Domingo 12 de abril Todo parecía normal Corrían unos fuertes vientos Ni quien iba a imaginar Que unos cables de luz Pronto se iban a quemar El fuego se propagó Dejando severos daños Mucha gente fue alertada De los pueblos más cercanos Mientras la lumbre avanzaba Se unieron muchos hermanos Para apagar el incendio Que avanzaba sin control Empezaron las maniobras De la gente que ayudó Trabajando día y noche Y así tener el control Se notaba la tristeza De unas viviendas en llamas Pero gracias al creador No hubo pérdidas humanas Y el firulay se salvó Y solo gente asustada Soy a tal Nicolás Flores Segundo pilas y pilas Ranchitos más afectados La gente no los olvida Se notó mucha unidad Pa' llevar agua y comida Hubo muchos donativos Llegando de varias partes Así es el pueblo unido Para que nada les falte Y estamos con ustedes Pa' que el pueblo se levante Agradecemos a todos Los que se la han rifado Y nunca nos olvidemos Que alguien estará a tu lado Vivamos como hermanos Y hay que echarnos la mano